Continuamos con más día a día. Uno puede decir, bueno, tenemos noticias frescas, pero esto es el mejor ejemplo. Juan Carlos Celza, bienvenido. Está jugando la Sub-20. Sí, y podemos ir rápidamente a los goles que se dieron hasta ahora. Está jugando en este momento, está jugando en Bogotá. Es empate uno a uno. Un golazo el de Ecuador, eh. Sesgado, un remate fuerte. ¿De dónde le pego además? Medina el que marca el tanto. Hasta ahí estaba el partido parejo y quizás un poquito más Uruguay. Es bueno el enganche, se lleva el marcador para adentro. Habitualmente es parte del fútbol. El zurdo que va por derecha va a buscar la diagonal para poder sacar el remate. Lo saca bien a primer paro. Y después cuando Facundo González se va arriba, empuja al equipo, era el mejor momento de Uruguay. No estaba bien que Uruguay estuviera perdiendo. Llega un penal, justo decirlo. Está tan bien cobrado como tan mal hecho. Tonto decíamos antes de arrancar. Claro, porque está al borde del área, de espalda al arco, buscando la posición de la pelota, salta, le pone cuerpo, brazo, todo. Lo desparrama y después Fabricio Díaz. Prácticamente un relojito, ¿no? Un partido de Uruguay, gol de Díaz, sea de afuera del área, sea en un remate, sea de tiro penal. El muy buen capitán que tiene Uruguay. Segundo tiempo donde en este momento la pelota y el dominio es de Ecuador, Uruguay un poquito más tirado atrás y habrá que ver qué sucede. Es un resultado importante que sigue sumando en un partido que tiene dificultades como la va a tener todo el campeón. Casi 70 minutos de juego en este momento. El partido sigue uno a uno. Uno de los pocos partidos que Uruguay empieza perdiendo. Sí, se dio contra Bolivia y después lo dio vuelta, de verdad, pero en un partido muy especial porque Bolivia hace el gol, Uruguay tenía nueve suplentes, después Uruguay pone algunos titulares, revierte la situación. Pero tanto en aquel partido con Bolivia cuando estaba perdiendo, como en el primer tiempo cuando arrancó perdiendo contra la selección ecuatoriana ahora, el partido estaba favorable en el trámite al equipo uruguayo y no coincidía con la derrota que estaba teniendo en ese momento. Muy bien. Mientras estamos con esta columna y seguimos hablando de fútbol, vamos a estar el minuto a minuto, cualquier cosa los tenemos al tanto, pero hablemos un poco de lo que se viene el fin de semana y el comienzo de este torneo de apertura. Sí, un comienzo como todo campeonato que despierta interés. ¿Cuál es el interés? Saber cómo arrancan los equipos. Dos con obligación, Nacional Peñarol, Peñarol, Nacional. Uno con un colchón, haber ganado campeonato uruguayo anterior, ese Nacional. Otro con mayor necesidad, Peñarol, porque perdido el campeonato uruguayo solo no, porque fue un desastre. Vos podés perder un campeonato, es lógico, y habitualmente lo perdés en el mano a mano con el otro grande. Ahora, el gran tema de Peñarol es que entró allá, lejos, que Nacional le sacó la mayor ventaja histórica, que pasó por la Libertadores sin pena ni gloria, que quedó eliminado, que no clasificó a la sudamericana, que perdió el intermedio, que perdió la apertura, que perdió la clasura, que no jugó una sola final. Bueno, a todo eso Peñarol, ¿qué le agrega ahora? Ah, bueno, una tesorería que abre puertas, una gerencia deportiva que eleva la mira, traen un técnico que hace jugar bien al equipo, después tendrá que demostrarlo. Y yo decía, hay dolores de cabeza y dolores de cabeza. Si vos a Jesús le llenas la cocina de ingredientes, la responsabilidad del para hacer un buen plato es mayor. Si Jesús tiene que ir con la chismosa a pedir precio y que le den lo que le den en la feria, ¿bien? Y lo que haga será bárbaro, porque tiene que ver qué elige con el bolsillo que tiene y qué bocado te puede hacer. Ya no te hablo de comida, qué bocado te puede hacer. Bien. La dificultad que tiene hoy o el desafío que tiene Arias, ¿cuál es? Que tiene esto. No hay excusa. Le traen a Ramírez, ayer firmó Roland. Tiene, tiene a los que tenía que más o menos siguen, tiene a la Quintana, tiene un juvenil como Cruz, tiene a Belén Hernández que capaz no juega porque está lesionado en el partido frente a Cerro, pero tiene con qué. Ahora tiene que armarlo. Claro, el dolor de cabeza es mucho mejor. Tiene que presentar un buen plato pero le sobran ingredientes. Pero cuidado. La responsabilidad juega, ¿no? Hay que ver si el chef con todos esos ingredientes presenta el buen plato. No es Jesús. Porque además seguramente le vas a exigir que tenga un sabor especial. Del otro lado, Nacional perdió con relación al campeonato anterior. Y cuando yo te digo que Nacional tiene un colchón, no lo tiene Cielinquio. Porque el que ganó fue el respeto. Entonces tiene que volcar todo en cancha con resultado que no se le dieron el rendimiento que no es bueno. Nacional marca mal, genera muy poco en la mitad de la cancha. No ganó un solo partido en el verano, perdió todos por penales pero tampoco ganó en cancha. Recuperó algo de energía en el segundo tiempo del Clásico y en el último partido termina perdiendo con Liverpool. Más allá que atacó, que jugó, que intentó. Cambios de Nacional seguramente, no demasiado, pero habrá para el partido frente a Liverpool. Nos quedamos ahí, si le parece. Partido que va el domingo, pero compartimos imágenes del antecedente. El anterior. Antecedente de apertura. El agradecimiento como siempre. Fecha pasada y a Javier Rodríguez y todo el equipo de Archivo. Que es algo que tiene ahí un problema que yo cada vez que hablo de la puerta de Archivo después para cerrarla estoy tres días. Pero nos tratan bien como siempre. La lluvia hizo que este partido se jugara no solo en dos tiempos, sino en dos días distintos. ¿Se acuerdan? Ahí tienen. Es el 0 a 0 como que termina Liverpool y Nacional en la apertura del año pasado. Un partido movido, que se hizo intenso, que tuvo dos tiempos distintos. Y la particularidad, después definieron todo, ¿no? Definieron el campeonato uruguayo, definieron el intermedio. Que también en la apertura pelearon a tal punto que Liverpool termina ganando en la última fecha cuando Nacional deja puntos. Y acá está este gol que es anulado. Gol anulado. Ramírez que se lo hacía a su ex club, pero había bandera en alto y posición fuera de juego. Y el partido que termina 0 a 0. Tener un buen material de Archivo y gente que lo maneje bien como era de fecha pasada, nos permite esto. En cada momento estarle mostrando, como hacemos habitualmente acá, lo que fue el último antecedente en una apertura de Liverpool. El reciente, hace unos días, fue ya con planteles como el de ahora, lo que fue la final que se llevó Liverpool de la Supercopa. El primero de los grandes en jugar es Peñarol. Lo hace mañana sábado a la tarde. Sábado a la tarde y vayamos con antecedentes. De sábado a la tarde con antecedentes. Para este partido de Peñarol en el campeón del siglo contra Cerro. El partido va a las cinco de la tarde. Más o menos la hora, por seguridad, que pide el Ministerio para jugar en el campeón del siglo o en el trocor y cuando juegan estos dos equipos. Recordemos también que Cerro viene de la B, ¿no? O sea, este antecedente es antes del... Por eso nos tuvimos que ir al 20-20. Es más, Forlán dirige a Peñarol. Trindade aparece en una de las jugadas y el equipo de Peñarol, que venía complicado, ahí está la definición y el gol, lo que decíamos de Trindade, termina ganándole a Cerro por dos goles contra uno, en un Peñarol dirigido por Forlán, como te decía, que ganaba ese compromiso y es el último antecedente porque Cerro, como bien vos decías, está en la B. Peñarol es candidato, sí. Al partido, no, al campeonato, digo. El uruguayo, no sé, es largo y después tiene otro periodo de receso donde también se te pueden reforzar. Ahora, el gran tema es lo que te manifestaba recién. Plantearlo en cancha, llevarte el resultado y empezar. Yo pongo siempre como ejemplo el año pasado. El año pasado Peñarol venía mal. Había perdido el intermedio y en el intermedio hablaron con el técnico Larriera, te vas a quedar y hay que traer y hay que reforzar. Si Peñarol es que lo que traía Peñarol no alcanzaba y estaba mal. Después los jugadores no rindieron y Larriera debuta como va a debutar mañana Peñarol y pierde en el campeón de siglo con Fénix. Se lerma un lío bárbaro, se va a Larriera, Peñarol ya no es el mismo, Leo Ramos no le agarra la vuelta y con todos los jugadores que había traído y los esfuerzos que había hecho, hizo un pésimo semestre. Habrá que ver ahora con otro plantel, tiene más jerarquía, tiene más capacidad, tiene mejores individualidades, cómo le va a este equipo de Peñarol en esta primera fecha del campeonato. Primera fecha que se juega de esta manera y vamos a compartir en pantalla los partidos del fin de semana, tres días, porque se juega el lunes también. Se juega el lunes y ahí tenemos Racing con Boston River, mañana hay que levantarse tempranito, todo producción de Tenfi, BTV Plus para tenerlo. Peñarol, lo que dijimos, también el sábado, 17 horas en el campeón del siglo. Cerro Largo en el Urbilla recibe a River y ahí se va el sábado. Para el domingo, La Luz contra Wonders, esto es en Fraiventos, City Torque con Danubio, esto es en el Centenario Nacional Liverpool, el gran partido de la jornada en el Gran Parque Central. Y después el lunes para Plaza Colonia con Deportivo Maldonado, eso va en el Prandi y a las 21.30 se completa la actividad con Defensor Sporting frente a Félix. Muy bien, sí, uno a uno, a ver si me avisan ese Félix, que está ahí. Uno a uno, sí, Uruguay, 77 minutos. Uruguay, ¿qué vuelve a jugar? Uruguay juega el lunes. Vamos a estar más o menos igual. A la tarde más también. La producción copiando los goles, editando, armando. Mientras usted, ¿qué hace? Prueba el plato de Jesús, que cómo estaba. Aprendió los dos platos que yo probé. El risotto, que era espectacular. Sí. Estaba un poquito frío, pero me esperó. Demoró, demoró. Los risottos no los podés recalentar, porque si los recalentás se termina todo. Machetti. Ahí me aprobí, pues así. Por eso ni le pedí. A veces si estás en tu casa solo lo recalentaba, no me lo pedí. Lo queda otro. Pero aprendió los malfatis. Sí, la tengo clara. Y me gustó el truquito. El mal hecho. El mal hecho se tira así y ahí tiene, con espinata deliciosa. Juan Carlos, muchas gracias y lo sigo esperando todavía para que vengan a hacer las papas fey. Bueno, hay penal para Ecuador en este momento. ¿Qué manera irnos a la pausa? ¿Estamos muy justos o se puede esperar? Relatamos mismo. No vamos. Estamos justos. Nos vamos a la tanda y volvemos y decimos el... Y a ver qué es lo que se sabe. Arriba Uruguay. Pausa y seguimos con más Día a Día. Cerramos a toda música en instantes.